Muy bien, V y W vectoriales generalmente independientes en un K espacio vectorial de dimensión mayor que 3, con K igual a R o K igual a C. Bueno, pensemos que es R, las operaciones son del mismo tipo, las leyes. ¿Para qué valores de A son independientes? Por supuesto, ¿qué dice que sea mayor que 3? Porque si fuera de dimensión 2, ya tres vectores serían dependientes. Si yo tengo un espacio de dimensión 2 y tengo tres vectores, ya son dependientes. No tienen chance. Entonces, por eso dice que sea 3 o más para que haya posibilidad. Ahora, para que sean linealmente independientes, entonces los valores de A. Es decir, que son linealmente independientes, Si cuando tú escribas una combinación lineal de Alfa A U más 3V más W más beta U menos V menos W más gamma 2U menos AB menos W igual a 0, pero se concluya que alfa, beta y gamma sean 0. Si son independientes, se tiene que alfa igual a beta igual a gamma igual a 0. Entonces, debe cumplirse. Ahora, cuando hago las operaciones, me da alfa en U, me dan los escalones alfa A por este lado, en U con el vector U, beta U con el vector U, ley distributiva, algo así, beta, y 2 gamma, en U, más en V, me da 3 alfa, menos beta, menos A gamma, en V. Y en U, en W, me da alfa, menos beta, menos gamma. Y esto me da 0. Pero si son independientes necesariamente, debería, debería, ser que, si son independientes, se necesita que alfa A más beta más 2 gamma me dé 0. Y que 3 alfa, 3 alfa menos beta, menos A gamma, me dé 0. Y que alfa menos beta menos gamma me dé 0. Ahora, resuelvo el sistema, pero aquí hay algo que realmente me preocupa un poco. Porque este es un sistema en alfa, beta y gamma, que yo suelo escribirlo matricialmente como A, que es el coeficiente de alfa, más 1, el 1 aquí al lado, matriz, el 2, y luego el 3, el menos 1, el menos A, y luego el 1, el menos 1, y el menos 1. Por alfa, beta, gamma, si lo quiero explicitar, igual a 0, 0, 0. Es decir, que si yo resuelvo esto por Gauss, esto tiene que ser así. Ahora, si yo voy por Gauss con esto, voy a buscar un equivalente por Gauss. Y escribo la matriz A, 1, 2, 3, 1, etc, etc. Si voy a utilizar Gauss, prefiero escribir primero esta, primero esta fila, que es como mover las ecuaciones, para que me aparezca el pivote cómodo. Y escribo entonces, 1, menos 1, menos 1, y luego el otro, el otro, lo puedo poner allí, el 3. Es, el menos 1, y el menos A, y dejar al más peligroso abajo. A, 1, 2. Y no pongo los ceros porque no se necesitan. Porque si los pongo y sumo filas, me van a dar ceros, de todos modos. La aumentada se usa cuando sea diferente de cero. Ahora, vengo acá, y pongo fila 1, 1, menos 1, menos 1, menos 3, fila 1, más fila 2, menos 3, para que de 0, 3, menos 1, da 2, y 3, menos A. Es mejor multiplicar por menos 1, para no equivocarse. Y de una vez cambio los signos, y hago las operaciones. Y luego es, esta está complicada, porque esta es, menos A, fila 1, más fila 3, para que de 0, ya. Se me da 0, menos A, por menos 1, da A, más fila 3, más 1. Y menos A, por menos 1, da A, más 2. Bueno, hay que ponerse un poquitico práctico con eso, por supuesto. Y aquí voy. Ahora, aquí tengo un pivote, un 2, y si quiero hacer Gau Jordan, que sería lo ideal, voy a dividir entre un medio. Y me da, 1, menos 1, menos 1, 0, 1, y 3, menos A, sobre 2. Y está 0, A, más 1, y A, más 2. Un medio de la fila 2, y las demás son iguales. Ahora, con este, logro 0, arriba y abajo, porque prefiero Gau Jordan, para que me quede bien, bien. Entonces, aquí la sumo, la fila 2 está en el pivote, la fila 2 anterior, más la fila 1 va a crear el 0 encima de donde lo quiero. Este no cambia, ya no cambia, es el bendito, la ventaja del proceso de escalonar. Entonces, aquí me da, fila 2 más fila 1, me da 1, 0, y cuando sume, puede que sea esta suma, que realmente es una resta. Y entonces, 3 menos A, ese es, ese es, menos 2 sobre 2, eso me da reducido al coeficiente 2, reducido al coeficiente 2, este menos 1 se vuelve un menos 2, y con este 3 da 1. Aquí me da, 1 menos A, y, acá me da, esta queda igualita, porque está el pivote, 0, 1, 3 menos A, sobre 2. Y aquí me da, multiplico aquí, menos A más 1, por fila 2, más fila 3, para lograr este 0 acá. Y logro el 0, como lo quiero, pero tengo que tener cuidado con esta multiplicación de menos A más 1, por fila 2. O sea, este menos A más 1, por fila 2, va a tener aquí ciertas dificultades. Entonces me da, 3 menos A, sobre 2, por menos A más 1, este menos, me cambia el signo, me da A menos 3, con el menos, ¿sí? Y luego por A más 1, esta es la operación esta, y luego más la fila 3, más este. Bueno, es fácil hacer, hay que equivocarse, ¿no? Y entonces aquí nos da, A más 1, por A menos 3, da A cuadrado. La suma de menos 3 más 1, menos 2A, un producto notable, menos 3, sobre 2, algo así, ¿no? 1, más A más 2, más A más 2, y al no, al poner un 2 aquí y un 2 aquí, me da un 2A, se va con este, y este 4 se va con, da un 1, me da algo así como que A cuadrado, más 1, sobre 2. Entonces, bueno, digamos que me di así, ¿no? Y resulta que la pregunta, que sean independientes, o sea, que eso obliga a que los alfabetos y gamma, o sea, la independencia de esos, va a ser dependiendo de si esta bendita matriz, porque aquí están detomados en los alfabetos, en el alfabeto y gamma, escondidos. Entonces, que den 0, cuando de esto igual a 0, va a depender que esta matriz tenga inversa a la de la izquierda. Se va a requerir que A cuadrado más 1, sobre 2, sea diferente de 0, ¿ya? Y más nada, porque esto, al poner esto diferente de 0, este es el rango 3. Entonces, si ese es correcto, en R, si K es R, son linealmente independientes para todo A, porque nunca da 0, eso nunca da 0. Y si K es C, la cosa es distinta, porque me da que A es igual a más o menos I. En ese caso, serían, daría 0, serían dependientes, ¿verdad? Y lo que quiero entonces, en C, sería que A sea diferente de más o menos I, para que sean independientes, ¿no? O sea, que la respuesta difiere si el cuerpo es R o el cuerpo es C. ¿Verdad? O sea, que la respuesta difiere si el cuerpo es C.